De este homenaje a la vida, de este homenaje a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Muy bien, en este instante entonces, ahora si, se aproxima el momento, cumple El momento del cierre, de la participación, el descubrimiento de cada integrante Este maravilloso convite, 2005, un año que ha quedado para la historia, para el recuerdo Para que podamos entonces, conservarlo, en nosotros y para nosotros Desde lo más profundo de nuestros corazones, agarrados de mano, como debe de ser Para mostrar hermandad, respeto, amor e igualdad Muchísimas gracias, a mis amigos, de la primera pareja Una alegría, una bendición, el poder compartir entonces, ahora si Su descubrimiento, reyes colonizadores, de la antigua Grecia Que vengan los aplausos por favor, aplausos, aplausos, aplausos La familia Bus Pérez, nuevamente, que siendo presente, ese abrazo de cordialidad, de felicitación también Porque, nuevamente se ha logrado, mi amigo Giovanni, mi amigo Romelio, que gusto, que amor de veras El que nos hayan invitado, el que nos hayan invitado, el que nos hayan confiado también Este evento muy especial del día de hoy Sin duda, ustedes y nosotros, nos hemos de guardar los mejores recuerdos de este día Segunda pareja A continuación se acercan, guardiales del gran jaguar Esa última vueltecita, con mucho sentimiento Con mucha alegría, con mucha fe y regocijo Porque Dios nos ha permitido, el compartir este día Y con la fe, que en una próxima, nuevamente, así lo hagamos Kevin Us Chanchabal Y Emeterio Us Pérez En la segunda pareja Dándole las gracias al Todopoderoso Antes de despojarse de la máscara Muchísimas gracias Mi estimado Kevin Us Mi gran amigo de Emeterio Us ¿Por dónde está Emeterio? Muchísimas gracias, Severas, por el honor El privilegio que nos han De poder formar parte también de la historia Del convite juvenil cunense El llamado ahora es para La tercera pareja Muchísimas gracias también a ustedes Príncipes mayas del Rey Quetzal A continuación El descubrimiento de Alex Us Pérez Juntamente con Mike Us Samayoa En la pareja número 3 También con la respectiva reverencia Porque si estamos aquí es gracias A la bondad del Todopoderoso Muchísimas gracias A la pareja número 3 Príncipes mayas del Rey Quetzal Alex Us Pérez Y Mike Us Samayoa A continuación Me plazo el poder recibir A la belleza La elegancia A la costilla del hombre El complemento Ese ser que roba suspiros La pareja número 4 La pareja número 4 Princesas del Águila de Plata Ellas son Elizabeth Herrera Soy Y Marifer Gutiérrez Morales Muchísimas gracias A las bellas damas Que han formado En esta oportunidad La pareja número 4 Princesas del Águila de Plata Elizabeth Herrera Marifer Gutiérrez Un honor Que alegría poder Narrar su descubrimiento En esta oportunidad A continuación La pareja Número 5 Vamos entonces ya A prepararnos Para este instante final Mis amigos De la pareja número 5 Príncipes de Godzilla Azul MacIver Us López Y Jonathan Us López En la pareja Número 5 Príncipes del Godzilla Azul Muchísimas gracias También a ustedes Por su magnífica Presentación Que seguramente Quedará Como parte De la historia Del juvenil Turense A continuación La siguiente pareja El turno Para su descubrimiento Pareja número 6 Príncipes del Quetal ¿Por dónde está ¿Por dónde está la pareja Número 6? ¿Por dónde está la pareja número 6? Arriba 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 Esos manos Al sonar Amigos 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 Comitéos Que lo han dado Todo el día de hoy A continuación nos iremos ahora con el descubrimiento de la séptima pareja Príncipes Azules Muchísimas gracias a ustedes Brandon Arrieta López Y Andelo López Tum Integrantes de la pareja número 7 Nuestro saludo también para ustedes mis amigos Muchísimas gracias Convite Juvenil Turense En este instante de su descubrimiento Que hagan el chichich chalajau Sablan maldios Que ya va a ser el chichich chalajaneng Aleba con poca albón Con poca y sol Que va a convite Juvenil Turense Sablan maldios Que ya se va y se va a agarró Con la jocha awareness Soma el chichich chalajaneng Que va a ser el chichichu Que hagan la chichich chalajaneng Recibamos entonces a la siguiente pareja que se descubre de esta manera. Pareja 8, ellos cortan el traje, emprendedores del dragón, bajo la humanidad de Brian Díaz Pérez, acompañado por Kutsubeli, Xiomara, Samayoa Pérez. Muchas gracias a Ina Brian, muchas gracias Kutsubeli por la excelente participación en esta tarde. Y es así como se descubre la siguiente pareja, pareja 9, guardianes de la tribu y tribu juda, bajo la humanidad de Luis Ordóñez Acabal y Jonathan Ordóñez Toy. Muchas gracias chicos, arriba sus manos, muchas gracias por esa participación. Y es así como hoy estamos compartiendo de esta gran alegría. Pareja 11, muchas gracias Albino Chanchabac Pérez, muchas gracias Abner Chanchabac Herrera. Ahí estamos entonces, vamos a darles fuertes aplausos también a las donceñas de la elegancia. Muchas gracias Gabriela Chanchabac y Odalis Herrera Pú. Ahí estamos con la pareja número 10 que se descubre de esta manera en esta oportunidad. La participación de la mujer también dice presente. Pareja 11, cazadores del reino Ceronte. Ahí estamos bajo la humanidad de Albino Chanchabac Pérez y Abner Chanchabac Herrera. Venga, vengan los aplausos por favor para este comité en la cual hoy pues han entregado cuerpo y alma en la pista de baile. Y es así, seguimos con el descubrimiento. Pareja 12, pareja 12, ellos cortan el traje protectores del Cumbaleán. Bajo la vanidad de Elías Herrera López y Denis Ramos López. Vengan los aplausos por favor para la pareja 12 en esta oportunidad. Muchas gracias, adorantes amigos quienes también han colaborado de una u otra manera con la familia USPES. Son los que están de fiesta y han organizado esta gran actividad. Pareja 13, el vaquero y el apache. Ellos son Wilmer Ramos López, acompañado por Dani Pérez García. Arriba las manos Dani, muchas gracias ahí. Wilmer Ramos, también son los que han hecho una excelente participación en esta noche. Pareja 14, se descubre de esta manera. Los apaches, los apaches, bajo la humanidad de Alfredo Pugordóñez y Oliver López Pérez. Muchas gracias entonces, ahí por esta participación en esta noche y en este día 21, 31 de marzo. Chichalof pareja número 15, chichalof pareja número 15, levánteme la banda pareja número 15. Quiero verlos, quiero verlos, quiero verlos bailando. La pareja número 15 con nosotros en la pista de baile. Los protectores del colmillo de sable. En la pareja número 15. Encontramos a las siguientes personas. Aronis Chanchabatú y Sergio Luper Chanchabat. Que gusto es Eduardo, Aronis, Sergio. Buenas noches mis amigos del comité juvenil chulense. Venga la pareja número 16 a la pista de baile. Venga la pareja número 16. Los invasores del águila. Y la hueltecita. Ay, 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 mis amigos del comité juvenil chulense. Pareja número 16. Los invasores del águila. Encontramos a las siguientes personas. Venter Ordóñez Acabal. Y Derrick Ordóñez Ramos. Buenas noches, el abrazo, el agradecimiento a Papá Dios. Ese es el convivio de los amigos del comité. Chichachva, chichachva. Pareja número 17. Chichabó, 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 chichabó. Chichabó, chichabín. Y los amigos del comité juvenil chulense. Desde las dunas. Pareja número 17. Por supuesto, paicalas del búfalo asiático. Pero cómo baila la pareja número 17. Encontramos a Flor Paté Chichabó y Gina Chichabó. Los sabrosos, los sabrosos, los sabrosos. Pareja número 18. Y la vueltecita, como hacen mis amigos del comité. Y la vueltecita. Ese es lo nuestro. Este es el buen chafín. Este es el buen guatemalteco, señores. Y mis amigos del comité juvenil chulense. Son únicos. Parga 18. Los sabrosos de Itaca. Los sabrosos de Itaca. Encontramos a Otoniel Ramos López. Y Eddie Otoñez. Soy. Con este ritmo del saxo. Hoy en la melodía que llega al corazón. Y para los amigos inmigrantes. Invito a la pareja número 19. Se prepara la familia de la pareja número 19. Porque la pareja número 19 viene a la pista de baile. Dioses del puro sagrado. Y la vueltecita, y la vueltecita. Y la vueltecita. Convite juvenil chulense. 21 años de trayectoria. Y nos veremos en el año 2025. Primeramente Dios. Dioses del puro sagrado. Parga número 19. Víctor Ramos Ordoñez. Y Andrés Ramos Ordoñez. El aplauso cordial para Víctor. El aplauso cordial para Andrés. El agradecimiento. El abrazo y el apretón de mano. Y Maldiós Chávez. Chachó. Chachó. Chachán. Chachodín. Pareja número 20. Y pareja número 20. De mis amigos del convite juvenil chulense. Y la familia Júz Pérez. Desde la aldea Las Tunas. Nos encontramos con la señal de nuestra unión móvil. Pareja número 20. Pareja número 20. Las águilas. Tioneras. Las águilas. Tioneras. Las águilas. Cómo bailan mis águilas. Cómo bailan mis águilas. Que sea recordado para toda la vida. Que yo sube bailando en esto. Que mi pasión es compitero. Y que eso nunca se muere. Como nunca lo hacemos. Las águilas. Pareja número 20. Pareja número 20. Encontramos a... Eric Bus López. Y Mario López Valdés. En la pareja número 20. Y por favor. Nos preparamos. Para el descubrimiento de la última pareja. Venga, la última. La última, la última. Última pareja. El convite jovenil turense. Para este año 2024. Y vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con broche de oro. Por favor, las cámaras. Por favor, las cámaras. Para el recuerdo de la pareja. Número... Número 21. Cazadores... Del jabalí... Africano. Cazadores... Del jabalí africano. Y con esto... Y con esto decimos... Muchas gracias. Con esto decimos... Maldios. Maldios. Covenil turense. Maldios. 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 Domingo de resurrección. Un día como hoy. Hace 21 años. Comienza esa trayectoria. Vengan mis cazadores del jabalí africano. Y la vuelticita. La vuelticita. Respetida de ese gran descubrimiento. Maldios. 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 Y ahora sí, nos preparamos entonces a la última barrija. Cazadores del caballero africano encontramos a Carlos Uspérez y Melvin Ordóñez Acabal. Con esto, los amigos del Comité Jovenil Tonense dicen, misión cumplida. Ahora, hemos llegado a un año más, hemos culminado con el siguiente descubrimiento. Y cómo no decirlo, de orgullo, de alegría, de pasión, no es fácil llegar a los 21 años. Pero más ahora, lo han hecho mis grandes amigos del Comité, del Comité Jovenil Tonense. Y la última barrija baila un poquito más a la pista. Porque acá, el recuerdo de la fotografía y el video serán recordados en toda una historia de vida. Y el programa continúa. Muchísimas gracias. ¿Y qué más se puede decir? El día más esperado, el más soñado y anhelado, está a punto de culminar. Gracias a Dios, sin ninguna novedad, contentos y agradecidos por esta oportunidad que Dios tan grande y maravilloso nos ha brindado. Esto que ha sucedido el día de hoy, lo guardaremos como uno de los más grandes tesoros en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque conscientes estamos de que en esta tierra somos pasajeros y no hemos de llevarnos nada hacia uno más bien. Los momentos bien vividos, los mejores recuerdos, las amistades que se han cosechado conforme han pasado los años. Desde el 2005 hasta la fecha, se han vivido maravillosas experiencias, como también luchas y pruebas que han sido el motivo para seguir adelante. Convite juvenil y turense de esta manera, dice, misión cumplida, una alegría, un placer, el haber compartido este humilde baile con todos aquellos que nos han brindado la mano, que nos han apoyado, no una ni dos veces, sino desde siempre. Muchísimas gracias a cada uno de todos ustedes, mis amigos cometeros, desde la primera hasta la última pareja, arriba, 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 esas manos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de parte de la familia Osperes, por ese apoyo incondicional brindado todo el tiempo para esta presentación en esta expedición 2024. Muchísimas gracias.